El Barcelona tiene mucho de lo que ocuparse de puertas adentro, pero no pierde de vista el mercado. De hecho, según Mundo Deportivo, anda muy pendiente de dos cracks que, por su parte, tampoco pierden de vista lo que hace el club azulgrana. Uno de ellos es William, el brasileño del Chelsea, es uno de los viejos deseos de la entidad culé desde el Gran Mundial de Rusia que hizo con su selección. Entonces no se dio el fichaje, pero el carioca nunca ha ocultado su deseo de jugar algún día en el Camp Nou. De ahí que, según el citado medio, William esté tomándose su tiempo para decidir si renueva o no con un Chelsea que ya le ha puesto sobre la mesa una oferta de dos años más otro opcional. Y es que el brasileño termina contrato a final de temporada, por lo que podría llegar gratis al conjunto azulgrana. El otro es Fabián Ruiz, el centrocampista español del Napoli, es la próxima estrella por la que se desatará una guerra entre los grandes, entre ellos el Barcelona. Ante el interés de todos ellos, y aunque su contrato no acaba hasta 2023, en la escuadra italiana se han puesto manos a la obra para ampliarlo. Pero el clima convulso que vive el club ha hecho que Fabián prefiera esperar y sopesar todas las ofertas, algo que beneficia al Barcelona, pero que también beneficia a otros grandes clubes como el Real Madrid, que también lo pretende.